Muchas gracias. Este tipo había tenido un accidente automovilístico y se le habían fracturado la mandíbula inferior y la superior y le cosieron la boca con alambre. No podía abrir la boca. El médico le dijo, mire, usted no puede abrir la boca por lo menos en dos meses. Dice el tipo, ¿y cómo me alimenta doctor? Porque tenía la boca cosida con alambre. ¿Y cómo me alimenta doctor? Dice, por enema lo vamos a alimentar. Esto es un... Sí. Es un sistema nuevo que tenemos y hoy le vamos a poner el primer enema. Precisamente el dietista está aquí y él va a presenciar cuando le ponga a usted el primer enema que va a ser de café con leche. Si el enfermero prepárenlo ahí, preparan al hombre, preparan el enema de café con leche, se lo empiezan a poner, pero en cuanto sueltan la presillita esa, dice, lo mejor. Y se le digo, ¿qué pasó? Está muy caliente. Dice, no, azúcar, azúcar. ¡Gracias!